Amigos, ha pasado más de un año y tres meses y Ferdinando Valencia aún no ha logrado saltar la deuda del hospital donde lamentablemente le dio un último adiós a su pequeño Dante. Quédate hasta el final porque hoy te traemos detalles exclusivos acerca de todo lo que ha sucedido desde esta lamentable pérdida. Esto es Famous Close Up y aquí comenzamos la noticia. Amigos, el pasado 3 de agosto Ferdinando y su esposa tuvieron que atravesar por uno de los momentos más difíciles de su vida. Su mayor ilusión de haber tenido gemelos pues se volvió en la gran desilusión que puede atravesar cualquier padre primerizo. Uno de los pequeños había enfermado y lamentablemente tuvo que ser ingresado en un hospital prácticamente de emergencias por afecciones derivadas a una meningitis. Por más que este bebé pudo dar la lucha pues lamentablemente el 3 de agosto dio su último respiro. Las cosas aquí se complicarían para la familia de Ferdinando porque no únicamente tenían que lidiar con un duelo bastante fuerte sino a todo esto le debían agregar que la asociación de actores en México no cumplió su palabra luego de que Ferdinando estuviera pagando por más de 20 años un sindicato y un seguro. Luego de que atraviesan todo este mal momento pues a Ferdinando le queda por pagar una deuda valorada en más de 88 mil dólares. Amigos, esto se está complicando cada día más porque Ferdinando por más que ha intentado cancelar y saldar esta deuda durante todo este año, el día de hoy ya no puede más y grita ante los medios de comunicación su reclamo y su disgusto hacia ANDA. Ferdinando nos relata pues cómo comenzó esta historia con la asociación de actores. La deuda se estableció, se detuvieron los números para hacer los trámites y tengo entendido que todo es el funcionamiento de cómo está acordado. Estamos hablando de arriba de un millón ochocientos pesos, 88 mil quinientos dólares. De hecho, amigos, en el momento que se complica la salud del pequeño Dante, pues Ferdinando es obligado a llevarlo al hospital más cercano de forma de emergencia. Sin embargo, el nombre de dicho hospital no estaba agregado en la lista del seguro que cubre ANDA, pero los directores y toda la organización me dijo a Ferdinando que prácticamente no se preocuparan porque le estaban extendiendo un permiso donde ellos se hacían responsables que iban a pagar absolutamente cada gasto que ocurriera durante la enfermedad del pequeño Dante. Sin embargo, Ferdinando pues por la emergencia, a juro y porque sí, tuvo que dejar a su pequeñito. Pero más adelante, cuando recibió esa lamentable noticia de que su bebé pues lamentablemente ya no tenía vida, Ferdinando le cayó esta gran deuda encima. El día de hoy pues Ferdinando se expresa en contra de la asociación de actores. Ciertamente hay un par de cartas que hacen constar las diferentes áreas de la Asociación Nacional de Actores, que ellos asumen la responsabilidad de la situación en la que yo me estoy enfrentando en estos momentos. Por eso desde un inicio tuvimos la presencia de una delegada ahí. En el momento cuando se hace todo esto, la delegada era Cintia Clipbot, la cual también se pronunció al respecto y dijo que ella dejaría pues la delegación días antes del fallecimiento del pequeño Dante. Y en el momento cuando ella aún estaba, sí se emitió este permiso donde le dejaban a Ferdinando pues internar el bebé en el dicho hospital que no estaba dentro de la lista. Ferdinando se vuelve a pronunciar y dice, han sido muchos años en los que yo le he dedicado mi vida a la actuación y que he estado representado por el organismo y que el reconocer de mis derechos, pues espero que ejerzan porque si no, ¿dónde quedó todo ese dinero de mis aportaciones? Que ahorita me estarían ayudando tanto. Gritaré la anda, me está protegiendo o simplemente tendré que levantar la voz en la defensa de mis derechos auténticos y en los de mis compañeros, para decir qué está pasando y exigir que se haga lo correcto. Espero que no sea así. Por otro lado, en esta entrevista en la que él dio, pues nos comentaría que llevaba más de 20 años cancelando un tipo de sindicato. Por otro lado, Cintia Clipbot pues le aconseja a Ferdinando pues que luego de que ella salió de esta organización sucedieron bastantes cosas en las cuales ella no tiene totalmente certeza, pero que si no le responden es el deber de Ferdinando colocar una demanda ante el sindicato. Realmente esperemos que Ferdinando pueda resolver esta situación y que pueda saldar esta deuda con parte de lo que ha sido su trabajo por más de 20 años. Me encantaría saber qué harían ustedes en el caso de que estuvieran igual que Ferdinando Valencia. Nos vemos aquí en los comentarios y lo te veo en la próxima de Famous Clause.